Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado esta liga de profesionales, etapas finales, semifinal Copa de Oro, la gente de Ciudad Satélite, con Metalurgica Dorrego, arbitraje de Fernando Ortiz, bueno, para el tidazo, que lo vas a ver acá en la pantalla del canal 14 de Tico. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Vengo a hablar con la gente de experiencia hoy. Escuchá, ¿a quién vienen a ver? Y bueno, nuestros hijos, Sebastián Amado. Ah, sí, escuchá, ¿hay algo, ven algo acá? ¿El fútbol era el de antes o lo que ve ahora? No, el de antes. ¿El de antes? Sí, nada que ver. ¿Esto qué les falta a los muchachos hoy? Todos. Pero escuchá, vos porque no va a los tercer tiempos capaz. No, no, los tercer tiempos no. ¿Eso no va? Eso no hacíamos antes. Ah, no hacíamos, no había tercer tiempo. No, no había. ¿Y ahora qué hacen en el tercer tiempo los chavos? Chupan, que da miedo. Escuchame, escuchame, ¿ustedes de qué jugaban al fútbol? Número 2. ¿Un 2 aguerrido? Sí, sí. Hoy el 2 que está acá, los muchachos de Metalúrgica. Y el hijo. Ah, sí, madre. Escuchá, ¿y cómo anda? No, sí anda bien, dentro de todo anda bien. ¿Usted con la... ¿Qué edad tiene? 69 años. Si lo ponemos de 69 años ahí a jugar, ¿juega mejor que el Nemi? No, 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 en este momento no, no. ¿Ahora sí? He dejado el fútbol hace muchos años. Pero es lindo venir a ver acá los chavos. Me encanta el fútbol, me encanta, sí. Bueno, vamos a hacer fuerza por Metalúrgica. Vamos a hacer fuerza por Metalúrgica. ¿Eh? Bueno, amigo, muchas gracias. Acá lo tenemos, acá al lado del otro, mirá. ¿Cómo vienen a renegar ustedes acá, muchachos? ¿Qué andas haciendo? Bien. Vengo a ver a los muchachos. Ah, sí, a Metalúrgica. Sí. ¿Cómo lo veo a los changos? Bien, bien comidos están por lo mismo. Bien tomados también. Sí, también, también. Escuchame, ¿a quién vienen a ver algunos de los muchachos? Vine con mi hijo. Ah, sí, ¿a quién? Compañeros de él juegan en la saga. Ah, en la saga central. Sí. ¿No se pelean entre los dos, no? No, no. ¿No se pegan? Pelean con los otros. ¿Son de pelear mucho? No, no. ¿Reniegan mucho? No, no, no. ¿No? No. ¿Ustedes qué jugaba al fútbol? ¿Ustedes no lo veo? Claro, vos sé que iba a decir un jugador distribuidor. Sí, de cinco. Sí, vos sé que acá los muchachos necesitan uno de esos. Pero para el tercer tiempo que distribuye, ¿viste? La bebida por un lado, la comida para el otro, ¿viste? Necesitan eso por ahí. No, ya nos llevan a depositar en la casa. Ah, sí, a ustedes para terminar el partido los dejan a... Estamos viejitos. No, no está para el tercer tiempo, ¿no? Ah. Ah, te decía cuál es mi crack. O sea, aquí parece que me está Guille Fernández. Vení, Oki, vení. Vení, Oki. Vení, Oki. Mirá lo que dice este, Oki. Oki, escuchalo, mirá. Oki. Oki, ¿qué dice este? ¿Qué dice? ¿Qué? Vení, vení, Oki. ¿Qué dice Guillermo Fernández? Come on. ¿Qué habla? ¿Qué? Me está boludeando. ¿Cuántos goles tiene Guillermo Fernández? ¿Cero? Claro, pues. ¿Qué vas a dejar que tengo el chura, el Martínez? Ah, bueno, listo, amigo. Muchas gracias. Yo jugué muchos años. ¿Sí? Un Santiago, Sarmiento. ¿Ah, sí? Sí. ¿De cinco? De cinco. ¿Distribuidor o aguerrido? ¿Un Chicho Serna? Distribuidor no, pero en tercer tiempo. Así me gusta, viejito. Muchas gracias, muchachos, ¿eh? ¿Cómo andás, papá? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estamos? Escucha, ¿fuiste a hablar? ¿Qué le dijiste a los chamos? Dejen de boludear, con el tranquilo. No, pedirle la calma que por ahí uno no la tiene dentro de un campo de juego. Más que nada a la hora de las protestas, que uno entiende como árbitro que es una semifinal, que la quieren ganar, pero solicitarle a los dos equipos, se les pede lo mismo. Que las protestas sean con respeto, que no le voy a pedir que no griten, obviamente, que no pidan, porque es imposible, estamos jugando al fútbol, pero solo eso. Así es. Que sea con respeto el juego. Escuchame, los muchachos hoy bien preparaditos, los naranjas por un lado, los de negro para el otro. Ah, sí, bien, bien, bien preparaditos. Naranja a un lado y negro al otro. Escucha, ¿ustedes juegan al fútbol? ¿Cuándo se juntan a jugar al fútbol o no? Sí, 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 sí. Escucha, ¿quién es el más habilidoso? Yo, yo, yo. Ah, vos sos el más habilidoso. Sí, vos sos el más habilidoso. ¿Tienen arquero? No, no. Mirá, tenemos, creo que faltas vos en el arbitraje, después todos los arqueros los tenemos en el... Pero escuchá, cuando atajaban no me querían, ahora quieren que ataje para ustedes. No, no, está faltando los arqueros a nosotros, porque sí, sí, han tenido que ser. Salir de... Pero lo que pasa es que el SS justamente vino aquí con nosotros porque no tenía lugar en el campo de juego. ¿Sabés a quién le atajó un penal? A mi equipo nomás. No, no, él era el popular que decía mía y la buscaba de adentro. Bueno, pero queríamos hablar un ratito con ustedes distendidos y que disfrutemos esto que es tan lindo que el fútbol. Está bien, está bien, me parece lindo, me parece bueno. Bueno, amigo, saludos a todas las ternas, a las dos. Saludos a la audita. Gracias, muchachos. Éxito hoy, ¿eh? Éxitos. ¿Cómo andamos a mí, señorita? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien. Escucha, ¿acompañando a quién? A mi marido. Y a mi hermano que juega también. ¿Para qué equipo? Para Ciudad Satélite. ¿Cómo se llaman? Guillermo y Alejandro. Escucha, ¿lo va a dejar en el tercer tiempo o viniste a hacer esa marca personal? No, sí, hace el tercer tiempo. Ah, bien, bien. Se sufre mucho con los muchachos, por ahí cuando ganan, vienen bien ahora los chicos. Sí, sí, sí se sufren. ¿Sí? Y vienen con los chicos, todos. Sí, con mi nene, Jesús. Vení, Jesús, vení, vení, vení. Juega de golcito, ¿eh? De golcito, vení, campeón. ¿Cómo andamos, campeón? ¿Todo bien? Escucha, ¿cómo es su nombre? Jesús. Acompañando a quién, Jesús. A papá. ¿Y cómo se llama el papi? Dice. ¿Escuchas, juega bien? Parece que no. Claro, vos jugás mejor que él. Claro. Bueno, ¿usted se va a preparar la comida o no? Y a veces si se hace, sería el asado. ¿Usted se lo hace? No, mi marido lo hace. Ah, bien, bien. Bueno, señorita, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. ¿Qué marca personal le está haciendo, no? ¿Cómo anda la gente de satélite? Bien, ché, bien, bien. Escuchame, ¿nombre? Rodrigo Cabrera. Escucha, ¿cómo estamos? Muy bien, concentrados. ¿Sí? ¿Están metidos? Metidos, metidos en el partido todos, con mucha actitud positiva. Y bueno, vamos a ver que sale. ¿Sí? ¿Cómo lo ve al partido? ¿Duro? Duro, duro. Lo veo que son de buen tamaño los muchachos. ¿Ah, sí? Pero bueno, no importa. Pero vos te podés meter entre el pie o las piernas. No, ese no es un problema el tamaño. ¿Sí? El tema es tener actitud positiva, pero vamos a tratarse en el mejor partido posible. ¿Sí? Bueno, amigo, éxitos. Muchas gracias. Éxitos y que, bueno, ganen mejor, ¿viste? Así es, así es. Este es fútbol, amigo. Así es, vení. Ahí lo tenemos. Compañero, ¿nombre? Julio Vélez. Julio, escuchá, ¿compañando acá los muchachos? Sí, como siempre. ¿Sí? Sí. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo quiere que hable bien el arquero, ¿no? Ah, el mejor, el mejor. Ah, el mejor. Sí. Pero, escuchá, ¿sabes cuánto mide el arco el arquero? ¿Cuánto mide el arco? 7,32 por 2,44. Ahí está. Ahí no tiene que entrar, ¿no? Ahí no tiene que entrar. El más chico este. Ah, ¿sí? ¿Este más chico? Sí, sí. Escuché, ¿cómo lo veo a los muchachos? No, bien, bien. Hoy ganamos. Sí, ganamos. ¿Goles de? Sí, mirá, aquí 3, 4. ¿Cuál es la habilidad que nosotros tenemos que seguir? No sé, la mayoría son buenos. ¿Y el rústico? Y bueno, hay un par también. Amigo, éxito, ¿qué hay después? Y bueno, lo sabes, es el mejor. Ahí estamos nosotros. ¿Hay ese tiempo? Claro. Todos los sábados. ¿Siempre asado? Siempre. ¿Sí? ¿Usted es el asador? Sí, sí. ¿Usted es el asador? Sí, el asador, sí. ¿Pero el catador también? Todo. ¿De la bebida? No, yo sé, el cervecero, bueno. El catador de vino. Ah, ¿sí? El muchacho. ¿Usted es cervecero? Salud, sí. ¿Sí? ¿Lata o porrón? No, lo que sea. Amigo, gracias, maestro. Muy amable. Primer tiempo en marcha después de una linda previa, ¿eh? La linda previa con los muchachos, con los padres y hasta las esposas. Bueno, estuvimos ahí recorriendo un poquito lo que tiene que ver con esta semifinal Copa Oro. Metalurgica Dorrego. Ciudad Satélite, señoras y señores, ¿eh? Si se empatan van a penales. Así que, bueno, con la número uno, Ciudad Satélite, Orieta, Rodríguez con la dos, Albatierra con la tres, García con la cuatro, Feijó con la cinco, Carabajal con la seis, siete, Silva, ocho, Vázquez, nueve, Faría, diez, Otelo, la once, el profe Peralta, la trece, Cabrera, la catorce, Barrasa, la quince, Juárez, Ramírez, con la diecisay, Bravo, con la veinte, la veintidol, Edema, la veintitrés, Cardoso, veintisiete, Canilo. Son los muchachos de Ciudad Satélite, que ahí van en busca del primero y los muchachos de Metalurgica Dorrego. La uno, Ávila, la dos, Suárez, la cinco, Cárdenas, la cuatro, Gómez, la siete, Aracín, la diez, Irrazaba, la once, Fernández, la doce, Gallo, la trece, Pita, la dieciocho, Rojo, la veinte, Villalba, la veintiuno, Biglioco, la... Ahí la tiene y mueve la pelota, Bioti. Se vienen los muchachos de Metalurgica, sale el arquero, Orieta, se queda con el esférico y sale con el bowling, salen los muchachos de Ciudad Satélite, que vinieron, mucha gente vino a verlo, mucha gente. Ahí sale Farías, sale por el sector derecho la gente de Ciudad Satélite, partido trabado, poca situación, eh. Le pegó al arco, al arquero, todo tiempo. El número uno, se queda con el esférico, con la pelota, con la redonda, Orieta. Sale del fondo la gente de Ciudad Satélite, todo muy cansino, muy tranquilo. La pelota larga, allá va y sale fuerte. Su capitán la deja pasar Suárez, para Rojo, que va a salir con un derechazo. Ahí está el derechazo del arquero. Salta y no llega Pita. Busca y juega la gente de Metalurgica, Dorrego. No podía Marito. Juegue, juegue, juegue. Claro, papá. La jugaba Villalba. Toca Marito. Se vienen los muchachos de Metalurgica, camiseta verde y negra, como la del Nueva Chicago. La pelota arriba. Pica una, pica dos veces, la tiene Suárez. Rechaza Suárez. Estamos en la Liga de Profesiones de la Caña de los Salcones, disfrutando de una linda semifinal. Que, con pocas situaciones de gol, le agarra el número uno. Sale el arquero. Ahí le acomoda. El número uno, Orieta. Que la mayoría son... Ahí lo tiene el profe. Se viene Carlitos Peralta. Profe de Escolita de Fútbol, Estrella Roja también, eh. Ojo, pase atrás. Espera, la pelota, Faría. Toca para Peralta. Se viene Peralta. Engancha bien Peralta. Faría. Pierna en la pelota. Comete falta. Sigue Faría. Se vienen los muchachos de Ciudad Satellite. Corta el capitán. Corta el mariscal. Corta el mariscal. Tiene el problema. Sale del fondo la gente de Ciudad Satellite. La tiene y la recupera Silva. Pelota larga. Rechaza Suárez. Se hace un partido. Podemos decir la palabra ordinario. ¿Sí? Está con... Le digo, ¿no? Le va a pegar, señoras y señores. Le va a pegar. Le pegó por arriba. Mirá lo que tenemos que estar mostrando. Vale, vale, vale. Vale. Le va a pegar Marito. Le pega Marito. El arquero. No, 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 no. ¿Qué pasó? Algo había pasado ahí. Le va a pegar. Sale el número uno. No, 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 no. Bien, bien, bien. Posición adelantada. Cobró. O mano. Bueno. Se viene y ataca. Se viene la gente de Metalúrgica. Y se va el primer tiempo. Con un cero bien grandote. Bien grandote. Como la cancha o el preio de los halcones. Sí. No. Sí. Se viene. Sí. Sí. Á.